Música En el barrio de los Calleones, barrio de la isla Montevideo Y esta vez venimos de la mano de nuestro querido socio Ángel Alberto Núñez Moreno Como todos sabéis, Ángel, aparte de ser socio de aquí y de pertenecer a muchas instituciones de Sevilla Está muy vinculado a Sanlúcar, está muy vinculado al mundo de la poesía Está muy vinculado al mundo del flamenco también Y él ya tenía una inquietud de investigación sobre el tema del flamenco y de sus raíces Y de cómo de la poesía iba derivando e iba sacando el flamenco Y se ha puesto a investigar y ha hecho un trabajo, y nos lo expuso aquí a la peña Oye, mira, ha hecho un trabajo, un espectáculo flamenco didáctico Con el cual él no, como casi siempre o siempre, nos sorprende Yo creo que rompemos el ritmo habitual de un espectáculo flamenco Va a ser distinto, nada más que hay que ver el escenario ya se ve que es distinto Y yo creo que no me ha querido decir nada más Con lo cual sé que nos va a sorprender Y yo creo que, por lo menos bajo mi punto de vista, cuando te ofrecen lo que es un estudio Que lleva ya mucho tiempo madurándose Y lo coge y dice, oye mira, que lo he completado, ya lo tengo terminado Ahora solamente queda regalárselo a los de la peña flamenca, a los socios de la peña flamenca Puerto Lucero Pues yo creo que las presentaciones sobran, todos los conocéis Os pido un gran aplauso para nuestro querido Ángel Alberto Núñez Moreno Bueno, antes que nada agradecer a la peña flamenca Puerto Lucero Que tiene un sitio en las peñas de España Por el hecho de haber recibido mi idea con entusiasmo Y al final la hemos plasmado Como decía José Antonio, desde hace años tengo el gusanillo del flamenco Yo no soy profesor de flamenco, ni soy flamencólogo, soy un aficionado Pero como vivo en el mundo de la poesía Tengo poemarios publicados, novelas publicadas, libros de cuentos Y estoy inmerso en ese mundo Me duele escuchar como algunas veces gente de cierto nivel, de cierta fama Habla mal del flamenco, habla mal de la copla Dice que en el flamenco, que en la copla andaluza no hay poesía Que todos son ripios Cuando en realidad creo que detrás de eso lo que hay es una gran envidia ¿Por qué? Porque la copla vende, el flamenco a ciertos niveles vende Mientras que uno publica un poemario Y si vende cien ejemplares puede darse con un canto en los dientes Al fin y al cabo, la envidia, el mal nacional Pero bueno, nosotros lo que venimos hoy es No escuchar una clase ni una conferencia Porque ni es el sitio ni el momento Sencillamente una pregunta que yo les hago a ustedes Y que me he hecho a raíz de eso que he escuchado Hay poesía en el flamenco y en la copla Pero para llegar a eso es primero ilustrarnos un pelín Averiguar, estudiar y conseguir en la literatura y en la historia ¿Desde cuándo viene el flamenco? ¿Quién publicó por primera vez algo sobre el flamenco? Y aquí lo tenéis Hace muchos años Concretamente La siguiente por favor Fijaros, en 1789 están las famosas cartas marruecas De José de Cadalso Quien habla de una huerga flamenca Después Serafín Esteban Escalderón Publicó un libro en 1846 Y llama caballeros y damas de triana A los que cantaban flamenco Y es curioso, fijaros Un catalán, Valentín Almiral En su obra más notable, Lo catalanisme Que denigra de los españoles Dice que los cantos populares de Andalucía Son verdaderos poemas Pero desde los cantes flamencos de Demófilo El padre de los Machado Se han publicado numerosos libros Conocer nuestro flamenco, el flamenco, flamenco Autores extranjeros Libros de flamenco hay hoy en día En las escuelas de nuestra querida Andalucía La siguiente por favor Y en todos ellos O el que quiere estudiar Conseguirá que hay una definición Que es un estilo de música y danza Propia de Andalucía, Extremadura y Murcia Porque acordaros que en Extremadura Y en Murcia hay flamenco Que sus principales facetas son El cante, el toque y el baile Con tradiciones del siglo XVIII Porque el flamenco No lo inventaron ayer El flamenco viene incluso Hay libros que muchos como Fernando Quiñones Cree conseguir en libros que hablan de las bailadoras romanas El principio de los movimientos del flamenco En fin, todo se mezcló Allí a partir del siglo XIII, XIV Y en XII incluso empezaron a venir los esclavos negros Y hoy os puedo garantizar Que existen estudios muy serios Que dicen que los negros Los negros, el cante negro Tiene incluso más importancia en el flamenco Que el de los gitanos Claro, son estudios que hay que analizarlo Y profundizar Fijaros Los negros, los musulmanes Los gitanos, los castellanos Y los judíos Fijaros que no digo payos A pesar de que la palabra payo Aparece en los poemas ¿Por qué? Porque payo significa tonto Un individuo al cual se puede engañar fácilmente Esto es muy importante La gente habla mal del flamenco Como os digo No le echan cuenta Sin embargo, nuestro flamenco Es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad Y eso, como comprenderéis No se lo dan a un vaso A un tarro de mermelada La palabra flamenco también tiene sus problemas El flamenco es misterio Misterio ¿De dónde vino el nombre? Si es de la ave zancuda Si es de la música De los felad minqueray Que decía Blas Infante Los felad mangú marroquíes De García Barroso Los feladquín es felad De Luis Antonio de la Vega ¿Qué es flamenco por aquella gente Que vinieron de Flandes En determinada época a España? Tampoco Lo cierto es Que a los gitanos También se le conoce como flamenco Y así lo pone Demófilo En su libro en 1881 Bueno, pues ya tenemos algo Que se conoce como flamenco Que decimos que es a partir del siglo XVI XVII ¿Qué pasa? Que del campo Sobre todo de las zonas rurales Y la zona más deprimida Llega el cante Llega el flamenco Y se estabiliza en unos sitios Que se llamaron café cantante Pero los primitivos café cantantes No eran de flamenco Eran unos café cantantes En los que algunas veces Habían Como decimos hoy en día Y perdonando la expresión Pollones Se formaban Verdaderos desmanes Y los cerraron Pero mira por donde El precursor del cante flamenco Y gran maestro Que dejó para el flamenco Cosas De una importancia Primordial Silverio Franconetti De padres italianos Para que veáis Que de Italia No solamente Nos vino la pasta Sino que nos vino El padre De uno de los creadores De muchos palos De flamenco Abrió el primer café cantante Flamenco En Sevilla Siguiente por favor Pero Allí Estaba todo estabilizado Vea Nos quedamos Con el café Cantante Flamenco Pero las cosas No se quedaron allí ¿Por qué llamo yo Espectáculo flamenco A esto? Por lo siguiente Tengo verdadero cariño Por algo que ocurrió Curiosamente En Cataluña En Barcelona Y es Que allí Unos empresarios Montaron Un negocio Con los cantadores De flamenco Y si los cantadores De flamenco Ganaban X En Sevilla Cuando iban a Barcelona Ganaban 3X En unos espectáculos Que se llamaron Espectáculo flamenco Pero ese espectáculo flamenco Señores Daba Un Lo que llamamos hoy en día IVA Un impuesto Porque los impuestos No crean que son de ahora Los impuestos son de tiempos Inmemoriales Muy alto Y a un grupo de empresarios Se le ocurrió Que para pagar solamente El 3% Lo iban a llamar En vez de espectáculo Ópera flamenca Porque era ópera cultura Y con esta ópera Flamenca Fue cuando el flamenco De verdad Llegó prácticamente A todos los rincones de España Y salió fuera de España Se proyectó Pero según los puristas Los ortodoxos del flamenco Un grave error Y es que en esa ópera flamenca No había cantes hondos No había cantes de Honduras Sino que se hacían cantes más livianos Hubo una liviniciación Es decir El cante se aflojó Se aflojó Para que la gente Pudiera participar No es lo mismo Cantar Para 3.000 personas Una soleá Con todas Como un puchero Con todos sus avíos Que cantar Una rumba La gente se anima Con la rumba Bueno Pues así Seguimos La siguiente por favor Hasta Una cosa Que ocurrió En Sevilla El 12 de febrero De este año Y es Que un señor Que había ganado 3 premios Muy importantes Con este libro Flamenco y poder Un estudio De la sociología Del arte Presentó Su libro En la universidad Pablo Lavide Donde funciona Una peña flamenca De verdad De verdad Con mucho esmero Con mucha calidad En esta presentación Del libro Flamenco y poder Se analiza Que sucede Con el flamenco La economía Y la política A lo largo de la historia Que aportaciones Hacen los artistas Del flamenco En la actualidad Y el lugar Que ocupa el flamenco En la sociedad Actualmente O sea Como veréis No es un tebeo Es un libro Importantísimo Que ha ganado Varios premios ¿Por qué? Porque analiza La raíz El sustrato Del flamenco Se va Y nos explica Que está pasando Con el flamenco Hoy en día Y sobre todo Después Habla del futuro Así que yo os recomiendo Podéis tomar notas Si queréis Flamenco y poder El autor Es Si lo veis aquí Francisco Hay Es un libro Es un libro Importantísimo Para el flamenco La siguiente Es lo último Que se ha publicado Se ha publicado Cuando ya Manuel de Falla Acordaros En un amor brujo El concurso De cante flamenco Dijo que el cante hondo Era el antiguo Mientras que el cante flamenco Era el moderno Pero hay otra Otra cosa Allí que nada Entre dos aguas Mucha gente confunde Sobre todo Fuera de España Y fuera de Andalucía Fuera de Extremadura Fuera de Murcia El cante andaluz Con el flamenco Y señores Son dos cosas Muy diferentes El flamenco Aparece en el siglo XIX Sobre un sustrato De música Y danza andaluza Tradicionales Mientras que el flamenco No es el folclore andalucía Sino un género Artístico Fundamentalmente Escénico Y muy diferente De lo que llamamos Folclore andaluz El flamenco Y sus manifestaciones Como veis Ha servido Para la pintura Para la música Para la escultura Para la literatura Y es muy importante Hasta que punto Lo popular Se une Con lo culto Y esa amalgama De expresión literaria Hacen Que se haga La poesía Que exista Poesía en el flamenco Señores Porque hay poesía Y a título de curiosidad Os diré Que la primera Sigurilla Que encontramos En la literatura En nuestro habla española Corresponde a un hermano De San Juan de la Cruz Francisco de Yepe La sigurilla Su letra Dice así En este mi huerto Una flor allí Hay bien de mi alma Hay bien de mi vida Fijaros aquí El verso Un suemisticio De cinco y seis Si la perderé La siguiente por favor Y es una flor allí Hay bien de mi alma 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 En el barrio de los Calleones, barrio de la isla donde vivió Juana Todavía flamenco se pone moviéndose el aire donde ella cantaba Y un sitio con tanto duende que entre sus hombros soló Hoy todavía se siente el canto de Juana Cruz Y al paso la barca que le dio el barquero que las niñas bonitas no pagan dinero Y al paso la barca que le dio el barquero que las niñas bonitas no pagan dinero Como un cristal parecía Que iba a romperse su voz y era el gusto que tenía el amor El duende, otra cosa que también escuchamos, que es el duende Curiosamente se tienen escritos y se sabe casi a manera cierta Ya sabéis que en esta vida solamente hay dos cosas muy seguras Que son pagar hacienda y morirnos Lo demás se estudia, se confirma con el tiempo Se dice que García Lorcan no sabía flamenco, sabía muy poco Pero era un artista como la copa de un pino Y entonces, como el artista que era, pudo desarrollar sus temas sobre el flamenco El duende Hay una definición, una novela de Fernando Quiñones Un gran aficionado al flamenco Nos han dejado solos Que dice El cante yo no lo puedo hacer Verlo lo veo Es un bulto grande Un bulto de colores sin ojos y sin manos y sin nada Pero vivo Ya ayer por el siglo IX, X Cuando vino de Damasco En la época del Al-Ándalus Trajo una serie de cosas De protocolos Trajo instrumentos musicales Y trajo algo que él definió como tarap Que en la música árabe hay Y no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar Algunas veces a los árabes A los marroquíes o cualquier grupo árabe Tocando las nubas Ellos se pueden llevar hasta una hora, dos horas con la nuba Cuando le entra lo que ellos dicen la inspiración El tarap que ya definió Sirap Y cantan y cantan y cantan Y te aburres de oírlos cantar Bueno, Félix Grande dijo que el sirio Y Pablo Neruda El chileno, el poeta Pablo Neruna El gran poeta Pues dijo que el cante flamenco Tenía algo dentro de sí Que era como el golpe del vuelo del cóndor Fijaros que metáfora más bonita Para definir el duende Manuel Torre Que se llamaba Torre no porque era apellido Torre Sino que le pusieron Torre porque era gigantesco Todo lo que tiene sonidos negros Tiene duende Y no hay verdad más grande Estos sonidos negros son el misterio Las ravices que se clavan en el limo Es un poder misterioso que todos sienten Y que ningún filósofo explica El duende de Torre Lo perseguía Venía desde aquella época los romanos Y había llegado a la cigirilla De Silverio Franconetti Así pues El duende es un poder y no un obrar Es un luchar y no un pensar El duende no está en la garganta El duende sube por dentro Desde la planta a los pies No es cuestión de facultad Sino de verdadero estilo vivo Es decir Es de sangre De una cultura viejísima Y aquellos cantadores Muchos de los que están aquí Quizás alguna vez Han tenido oportunidad de sentir el duende Eso que sube desde abajo Y llega un momento Que nubla totalmente la razón De que canta Se apodera de él o de ella Y ya amigo mío Pare usted de contar Se puede pasar una hora Dos horas El cantador o cantadora Dejándonos escuchar los melismas Más maravillosos Que se pueden encontrar en su garganta Y nosotros Voy a decir una palabra Para que me entendáis bien Embelesadito La siguiente por favor Pero la pregunta Que yo os hice Y que os hago Hay poesía en el flamenco Pues mire usted Becker Fue flamenco Y escribió muchas cosas En ritmo de flamenco Conoció al fillo Y a Mercela Cerneta Milay Fontanal Juan Valera Ese gran escritor Iner de los Ríos Joaquín Costa Entre ellos Menemán de Spelalle Por ahí Decía que no Pero al final Escribió algo al respecto Defendieron con entusiasmo La poesía Fofular Y la poesía Fofular Que existía en el flamenco Pero hay un detalle Señores Muy importante Tenemos un premio Nobel Que escribió Como os acordáis La Colmena Pues Camilo José Cela En La Colmena Escribe Es graciaíto aquel Que come el pan Por manila ajena Siempre mirando a la cara Si la ponen mala O la ponen buena Esto es flamenco puro Fijaros Como usa Una distorsión Esto es una figura literaria En vez de decir La manita Ni la mano Dice la manila La siguiente por favor En la poesía En el flamenco Vais a conseguir Todas las llamadas Figuras literarias Todas Esas cosas Que no son Maneras no convencionales De utilizar las palabras Como decía En vez de decir Manita Manila No voy a dar una lección No es mi cometido Ni creo que deba Entrar En definir Todas y cada una De las figuras literarias Lo que quiero es que sepáis Que existen las figuras literarias Dentro de la poesía De flamenco Las figuras retóricas Que son las figuras de dicción Las figuras del pensamiento Esas figuras La metonimia La sinédica Todo Pero sobre todo Las metáforas La siguiente por favor O sea que si nosotros decimos Que para que la poesía Sea poesía de verdad Debe tener Metáforas Debe tener figuras retóricas Debe tener figuras literarias Señores Pues en el flamenco No las tenemos De manera circunstancial Me permitiréis una palabra Popular Las tenemos A porrillo Fijaros ¿Y esto cuando un espejo Se le va el azogue Como salen esas manchas Y el espejo No sirve para nada? Pues un espejo Bien Como este que estamos viendo Esta noche Con su azogue completo Es la esperanza Cuando el espejo Habrá cosas más bonitas De comparación Comparar Esta limosna Tan chiquita Con el amor De una madre ¿No? Las soleares Por ejemplo En un cuartito Los dos Veneno Que tú tomaras Veneno Tomaba yo Máxima expresión Del amor Por una mujer Humor Ironía Me faltaron Los testigos Señor juez Yo no la he robado Ella se vino Conmigo La yegua La bestia Que se había llevado A su casa Pues le dijo Al juez Que era Que se había venido Con él Que no se le había robado Una soleada De Manuel Torres Al campo solo Me voy a llorar Como tengo penas En el alma Busco soleada A ver Habrá Poema Habrá algo Que en cuatro versos Pueda decir más Que esto Imposible Y si llegamos A los fandangos Que hoy no tocamos Fandango Pues ironía Sátira En este fandango En vez de decirle A la mujer Que es una pendona Con perdón De la palabra Que no se ofende a nadie Pues le dice Eres una Y eres dos Eres tres Y eres ochenta Eres la iglesia mayor Donde todo el mundo entra Todo el mundo Menos yo No comprenderéis Esto es literatura Esto es Manera de decir las cosas Con una belleza incomparable La siguiente Por favor Pero llegó el momento En el cual Ya vamos a tener Que usar Alguien Que me apoye En lo que yo estoy diciendo Alguien Por ejemplo Para que me ayude A hacer A copio de conocimiento De la media granaína La media granaína La media granaína Es un cante de levante Es un fandango Que evolucionaba Ideales Y hasta llegar A la granaína Hay señores Unas peleas Unas cosas De que si la granaína No es la verdadera Que si la media granaína Es la verdadera Que si Chacón No vamos a entrar en eso No tenemos que entrar en eso Sino sencillamente Recordar Que al final La media granaína Es una creación personal De don Antonio Chacón Me escucharéis esta noche Decir varias veces Don Antonio Chacón Es el único Cantador de flamenco Que en toda la literatura Al respecto Se le da el don Es como A las que cantan Copla La única Que se le dice Doña Es a doña Concha Piquero Es Está Hecho generalmente Son poemas Dedicados al amor Y a granada En coplas De cinco versos Octosílabos Que rima generalmente Consonante El primero Tercero y quinto Se repiten El primero y el segundo Veréis aquí La consonancia Verás Verás Graná Cogí Dormí Jazmín Gana Cama Sacromonte Este verso Está suelto Preguntar Está suelto Y carrera Está suelto Pero esto cumple Primero Tercero Y quinto Primero Tercero Y quinto Si los puristas Los ortodoxos Lo que dicen Que la poesía En el flamenco No sirve Pues Porque no tiene métrica Si tiene métrica Que no quieran verlo Es otra cosa Que la métrica Se pierde Porque como estos señores No se han preocupado En estudiar Ni saber Que es el melisma Pues el cantaor Hace Algo maravilloso Que viene del tiempo De Bizancio Que viene Que se pierde También en las noches De los tiempos Que es el melisma Que es la capacidad De subir Medio tono O una nota Eso depende del cantaor Y depende del cante Lo que está diciendo Y eso no lo puede hacer Todo mundo Y luego Con una sola En un solo momento En un solo segundo En 10, 20 segundos Mantener esa nota Claro Algunas veces Las palabras Desgraciadamente Y lo saben Los cantadores Que están aquí Pues Hay un barullo De sílaba Y hay que entender Gracias Hay que entender El flamenco Y escuchar mucho flamenco Para saber Que el flamenco Señores No es una tontería En el flamenco Hay mucha seriedad En el flamenco Hay mucha cultura En el flamenco Hay mucho que hacer Y mucho que estudiar Para que Mejor Que lo que yo Pueda explicar Lo que es una Media gran aina Vosotros Podáis entenderlo A través De esa voz Maravillosa De Ana Cerralbo Y la guitarra De Romerito Con ustedes Ana Cerralbo Y Romerito Gracias Gracias. ¡Tiria! 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 ¡Ese es el cuero! Ya está la alhambra ¡Toro! ¡Cuando murió! ¡Pederico! ¡Pederico! ¡Toro! ¡Y leyendo su poema! ¡Cuántas veces! Cuando le canto a su tierra Aaaaaah 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 Por ti Por ti, tras noche y madrugas Por ti, yo me acuesto tarde Por ti, yo sería capaz De volverme loca y después matarme Abrázame Hay almohaditos en tu cama Que quiero dormir contigo Y amarte por la mañana Abrázame El melisma El duende Los sonidos negros La verdadera poesía No serían a lo mejor nada Si no se mezclaran en un cóctel maravilloso Un cóctel que es una explosión Es esa mezcla con el dolor Con la pena Y esa mezcla va a dar Nada más y nada menos Que la soleá Las soleares Las soleares Llamadas también Llamadas también La siguiente, por favor La madre del cante Ahí tenéis Anteriormente había una foto De dos intérpretes maravillosos Que han sido Enrique el Mellizo Y Antonio Chacón De las soleares Es el estilo básico Del flamenco Y se expresa además Cada cantaor Tiene su estilo De cantar La soleá O las soleares Y cuidado Porque si bien apareció Seguro En Triana Dicen que la primera Que la cantó Fue en la Andonda Por allí Por 1840 Hay más de 40 Estilos De soleares Pero lo que sí tenemos seguro Es que Las apoladas Las peteneras Todo lo que queramos Incluir dentro De la soleá Se pueden meter Dentro de un amplio Saco De seis repertorios La soleá De Triana La de Alcalá La de Lebrija La de Caes Y la de Jerez Y como no La soleá Es poesía ¿Cómo se expresa Esta poesía? En tres versos Octosílabas La soleá Que se llama La corta Y en cuatro versos La que se denomina La grande Pero la cosa Se complica más Que está la soleallilla Que tiene tres versos El primero Con solo Tres o cuatro sílabas Veamos el ejemplo No sé si este micro Lo pudiéramos Porque está haciendo sombra Igual que la silla Gracias Fijaros Aquí tenéis Una soleá Corta Primer verso Termina en preso So La o Aquí hay Consonancia Los ojos de mi morena Na Fatiga A A Aquí la tenéis Male Pesare Son cuatro versos Aquí tenéis la soleallilla El verso está suelto Fatigas Pero no está tan suelto Porque el tercer verso Si esto tiene gas Esto tiene gas O sea Que hay una consordancia Perfecta Esta soleá La he traído Porque me llamó La atención Este señor Curro Frijones Perdón Que esto es un apodo Decía que no se casaba Con la farota Para no echarse Obligaciones Pues miren ustedes Por donde se casó Y se echó La obligación Aquí tenéis Otro ejemplo El querer que me mostraba Era polvito y arena Que el aire se los llevaba Qué manera Qué manera De decir Que el amor Algunas veces Se va Se va Como se va el aire Como se va el viento Esto es poesía Señores Y esto Tengo el gusto Tan colmado Que cuando te tengo A mi vera Que si me dieran muerte Creo Que no la sintiera Es una expresión De amor También maravillosa Y lo que cantaba Tomás el mellizo Porque yo maté A un gitano Me querían encerrar Más se matan En la guerra Y a nadie Le dicen na Fijaros lo que dice Esto En cuatro versos En cuatro versos Plantea Un problema existencial De nuestra sociedad Desde hace muchos siglos Es decir Porque yo maté A un gitano Me quieren encerrar Sin embargo Los señores Cuando les apetece Sea quien sea Del signo político Que sea Y en la época Que sea Organizan una guerra Por los intereses Que sean Y allí Nadie dice Nada Bueno Pues mejor Que esa expresión De melisma De dolor De toda la literatura Que pueda haber En la soledad Mejor que yo Lo pueda hacer Lo van a hacer ahora Nono Y Romerito Adelante por favor Yo hace una soledad Estilo De Está metida En En Apolá ¿No? Pero Según Don Antonio Mairena Esto venía De Sarambusco ¿No? Sarambusco era un gitano De Jerez Que le Prácticamente también bailaba Era un bailaón Era más bailaón Que cantado ¿No? Entonces pues Don Antonio Mairena Pues lo crucé una vez O no Lo crucería varias veces ¿No? Para quedarse con el tono Que De este tipo de solea ¿No? Entonces yo pues Yo voy a intentar De De hacer Un poco más o menos Este estilo Solea Polar ¡Ale! 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 Pañolito Carmo Junto viene ¡Ale! Españolito Carmo Junto viene ¡Ale! ¡Te acuerdas De Dios Te acuérdate, Dios Una de las dos, España Ay, adelante el corazón Una de las dos, España Ay, adelante el corazón Ay, adelante el corazón Y era un niño que soñaba Con un caballo de cartón Abrió los ojos y el niño El caballito Abrió los ojos y el niño Caballito novio Abrió los ojos y el corazón Caballito blanco Y el niño Por mí yo ha soñado Por la clín Y lo cogía Y ahora no te capaz Por la clín Y lo cogía Y ahora no te capaz Ay, disoso, hermoso Ay, disoso, hermoso Ay, que le da planta Ay, asuso Ay, que le da planta Ay, asuso Bien, bien, bien Bueno, pues aquí tenemos A Manuel Torre Como decía Que no es Torre por apellido Sino porque era gigantesco Y a Silverio Franconete Uno que también tocaba la guitarra Muy bien Aquí lo tenéis Un hombre de aquella época La siguiente, por favor Traigo a colación Como decía antes Estos dos monstruos del cante Porque vamos a hablar De la cigirilla Insisto Que yo no voy a profundizar En el tema Podemos reunirnos otra vez Y vendrá alguien Que sepa más que yo Para una sola noche Hablaros de cigirilla Y otra noche Por ejemplo El toque de la guitarra De los maestros tan fabulosos Que tenemos aquí en Sanlúcar Que deleiten al público Tocando solamente Solamente guitarra Esa noche Mi misión hoy Es intentar Llevar a vosotros Mi mensaje De que en el flamenco Hay poesía Y que tenemos que presionar Nosotros La sociedad civil Para que a través De los señores Que nos representa Que el flamenco Ocupe un sitio El sitio Que le pertenece En la educación Y en los basamentos De la cultura andaluza Aquí tenéis la cigirilla La cigirilla Hay una pelea También ¿De dónde viene? ¿Porque se cantaban En la playa? ¿O porque la cantaban Las plañideras? Cuando hace muchos años Yo creía Que morirse Era algo bonito Claro A medida que voy Para viejo No quiero morirme Decía que cuando me muriera Que yo quería Plañideras Que fueran llorando Detrás de mí Bueno Pues Hay esa discusión La quintescencia De las Honduras La fantasía Milismática Es dramatismo puro Y cuidado Si la soleara El dolor El tema principal De la solearilla Es la muerte ¿Por qué? Porque en sus orígenes Estaba El mundo gitano Y el gitano Era un grupo Una etnia Un grupo social Que estaba Condenado Prácticamente A la muerte Si no era En la prisión Era en la galera En la galera Remando O era De cualquier forma Pero la muerte Les perseguía Constantemente Se aceptan Cuatro escuelas La de Triana Cádiz Jerez Y los puertos Es la expresión Máxima Del dolor humano Y se canta Pasado en coplas De cuatro versos De seis sílabas Que concuerdan El primero El segundo Y el cuarto El tercero Es un endecasílabo Dividido en dos Hemistiquios De cinco Y seis sílabas Existe una Seguirilla De tres versos Aquí tenéis Por ejemplo La seguirilla Que dicen Que es la más antigua De 1830 Según un estudioso José de Darno Navarro No soy de esta tierra Y en esta tierra nací Aquí tenéis El primer verso El segundo verso Y después El tercer verso Ya entra Con cinco sílabas Y después Seis sílabas Que me ha traído aquí Aquí tenéis Una de tres Carita de rosa ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha pegadito? Que estás tan llorosa El hemistiquio aquí Cinco Y seis versos Una Seguirilla del planeta Que dicen Que las cantaba Como nadie A la luna Le pío La del alto cielo ¿Cómo le pío Que me saque A mi padre De dónde está metido? ¿Os imagináis Sin decir Dónde estaba metido Su padre ¿Dónde estaba metido? Venga En la cárcel En la cárcel Y ahora Como lo dice O sea Insisto Para que me digan Que no hay poesía Que no hay alma En el flamenco A la cárcel Y ahora A la cárcel 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 Bueno, ahora mejor insisto que lo que yo pueda decir, lo que es una seguirilla, lo mejor es escucharla en la voz del nono y en la guitarra de Romerito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mirabras. 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 Mirabras es un cante del grupo de las cantinas muy típico para bailar alegre y festero y apareció aquí en Sanlúcar de Barrameda digan lo que digan por ahí en el siglo XIX parece ser que fue una familia la familia Bochoque la primera que en su seno acopló el Mirabras pero quien la cantó y la hizo llegar fuera de estos pagos fue el granai no por allí por el año de 1866. Se perdió y luego don Antonio Chacón en 1912 recuperó el mirabrá Lo mismo que hizo después con los caracoles Es una copla de versos irregulares, tiene un juguetito y un pregón ¿Por qué? Parece ser que esto nació al final para reivindicar lo bonito O cómo vendían determinadas personas su mercancía Aquí tenéis algo que cantaba el niño Aral Madén que después lo cantó muy bien Antonio Mairena A mí que me importa que un rey me culpe Si el pueblo es grande y me abona La voz del pueblo es voz del cielo y anda Que no hay más que ley que son las obras Y con el tiritiritiriti mirabrá y anda Foforito cantaba este mirabrá Tiempo tendrás de arrepentirte Tú me has hecho pena Cuando de mi lado te fuiste Anda, maldigo tu persona Tú me dijiste que con el mirabrá hay Anda Y Antonio Mairena cantaba esto que dicen que es uno de los más antiguos que hay Salga usted a su puerta hermosa y dígame usted salero Castañas de Galarosa Aquí tenéis nuevamente el acoplamiento en la última sílaba Vendo camuesas y peros Hay marina Vendo naranja Y son de la China Batatitas borondas Suspiros de canela Malacatones O suena la palabra malacatones De ronda Otra vez nuevamente Onda Onda Castaña Como bajea Pero También en homenaje A Sanlúcar de Barrameda La mejor manera de hacerlo Es cantando un mirabrá Y nos lo va a hacer Esa voz prodigiosa De Ana Nuestra querida Ana Acompañada por Romerito A la guitarra Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Ay, esa luca bonita! ¡Ay, cuánta hermosura! ¡Con sus cantes marineros! ¡Qué gloria pura de andar! ¡Ay, sus cantiñas de oro! ¡Y su mirabra! ¡Ay, ya anda! ¡Ay, ya anda! ¡La manzanilla de sus bodegas! ¡La manzanilla de sus bodegas! ¡Dan a mi pueblo sus soledas! ¡Hala! ¡Gracias! 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 Parando con el martiempo, yo solo me consuelo si estoy cantando. Tiene su barco, una jesura, son sus barquitos, una jesura, y sus atardeceres son de ti. Tiene su barco, una jespa, y sus atardeceres son de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora vamos con una copla que podríamos decir en el argot popular que tiene un silla, que tiene tomate. así. Primero, porque hubo un cantador que se adjudicó prácticamente el hecho de que él hubiese inspirado a Rafael de León la jesura de esa copla. Y segundo, porque relata también una sociedad en la cual había que tapar muchas cosas. Y una de ellas era la prostitución. Las prostitutas en aquella época estaban permitidas e incluso reglamentadas en sanidad. Pero no se podía decir que había prostitución. Y así una vez una prostituta que estaba detrás de una reja esperando sus clientes ve llegar un hombre a caballo. Este hombre tiene unos ojos verdes inolvidables. Ella se enamora perdidamente de él. Y miren ustedes por dónde. Es la primera vez que esa prostituta en una noche vive de verdad un amor verdadero. Tan verdadero que cuando él le va a pagar, le dice, estás cumplido. No me tienes que dar nada. Es la copla famosa ojos verdes. Vean ustedes si hay lírica o no en ojos verdes cuando digo, en estos pocos de metros cuadrados y en esta circunstancia tan recogida, vamos a intentar hacer para todos vosotros un poquito de teatro con ojos verdes. Lucha y fuego. ¡Gracias! 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 Apoyan el quicio de la mansevilla, veían senderselas noces de mar. Pasaban los sombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrano, si tú me das candela y yo me desgaste, toma de mi labio que yo fuego te daré. Bajaste el caballo y fuiste a ti y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos pa' mí. Los verdes, verdes como la albahata. Verdes como el trigo verde, al verde, verde, limón. Ojo verde, verde, con brillo de afaga y que se anclaba hito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna. Tan solo unos ojos que mi vida son. Y ojos verdes, verdes como la albahata. Verdes como el trigo verde, al verde, verde, limón. Fue una noche de mayo. Minardo floreció cuando la contemplé tras la reja. Ella se acercó ronroneando. Pronto el sonido de mis besos callaron, arrullaron sus labios. Una mano que busca otra mano. Una boca que busca otra boca. Una mano que busca la hornasina, que húmeda espera las caricias. Una mano que busca la vara florida, que llena de vida rompe el aire. Dos ópalos se yerguen sobre dos oteros. No hay palabras. Solo la respiración agitada. Separé las dos columnas que guardan el templo. Quejido. Un susurro. ¡Sigue! ¡Sigue! Y seguí. Seguí enloquecido. Jadeando. Mordiendo. Jurando. Busqué en su cuerpo hasta lograr uno, dos, tres espasmos. Me dijo. Estás cumplido. No me tienes que dar nada. Entonces, aspiré el perfume del alba. Bebí su aliento. Y el rocío de su sueño en sus parques. Subí el caballo. Y juro. Juro que no he vuelto a vivir otra noche como aquella de mayo. Ojo verde. Verde es como el alba. Verde es como el trigo verde. 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 Ya ni sol, lucero ni luna Tan solo unos ojos de mi vida son Verde, verde como la albahaca Verde como el trigo verde Verde, verde, limón Habéis tenido oportunidad de ver bailar nuevamente Ofelia Márquez Y escuchar esa voz prodigiosa de María Peralta Pero bueno, tenemos que cerrar Y tenemos la última copla de esta noche, la tercera Esta copla marcó un hito Marcó un hito porque fue consecuencia de una obra teatral Y en esa obra teatral, para que luego digan Que, insisto, la poesía, el flamenco, no es de grandes autores Pues señores, resulta que allá por el año 1926, 1927 Mi memoria ya no es tan buena como cuando tenía 40, 50 años Dos grandes autores, hermanos Antonio Machado y Manuel Machado Cuidado, nombro Antonio Machado Ese gran poeta, lo mismo que su hermano Hicieron una obra de teatro Que titularon La Lola se va a los puertos Pues bien, en esa obra de teatro Hay un compendio de la problemática social De la España de entonces Y es, se tiene como una de las obras De más contenido flamenco que existe en la literatura española La Lola se va a los puertos Narra una situación Que en aquella época Todavía existe hoy en día Pero, gracias a Dios, menos El señor con dinero Podía hacer lo que quería Y por lo tanto Se atrae a sus redes A la mejor cantadora de coplas Que había en ese momento En los puertos La Lola Pero, en realidad La Lola a quien quería Era a su hijo Y a Lola A quien en realidad la quería Era a su guitarrita Ya está todo Como veréis Todo servido Al final Se impone el sentido común Y Lola Para no hacer daño Al hijo ni al padre Decide irse Y se va Y La Lola Se va A los puertos Tuvo tanto éxito Que se mantuvo en cartelera Durante mucho tiempo Y cuidado En la Sociedad General de Autores de España Hay más De 800 registros Basados En La Lola Se va A los puertos Todo un récord Como comprenderéis Después se hicieron unas películas Y la primera película Que se hizo Tuvo también Un éxito tremendo Desde el punto de vista cinematográfico Igual que la siguiente Que hicieron después No son grandes películas Pero podemos decir Que también Marcó un hito Entonces Fue Juanita Reina Si mal no recuerdo La que cantaba Al final De la película Una copla Muy sentida Esa copla Fue hecha Por Manuel Machado Después De años Del teatro Después De que sucedieran Aquellos hechos luctuosos Y entonces Escribió El poema La Lola Se va a los puertos Pero repito Primero fue La obra de teatro Es curioso Porque en esa película Juanita Reina Canta la copla Y hay una voz En off Que dice El poema verdadero Porque claro Hubo que adaptar El poema A las necesidades Musicales A las necesidades Del guión cinematográfico Nosotros vamos a intentar Hacer algo Para cerrar esta noche Con La Lola Se va a los puertos La va a interpretar Nuestro querido amigo Manuel López Que Con la guitarra De Julián Perdón Que estoy Ya sabéis Que mi memoria No funciona Por eso tengo que usar Los apuntes Bueno Ustedes me lo perdonan Son las cosas Del directo O sea Juan Gómez Este famoso guitarrista De Chipiona Nos va a acompañar Ofelia Márquez Va a bailar Y yo haré Una parte Del poema original O sea Vais a tener oportunidad De escuchar La copla Tal como se hizo En la primera película Y el poema Entero En su versión Original De Manuel Machado Por favor Por seguidilla Juan La Lola Se va a los puertos La isla Se queda sola Y esta Lola ¿Quién será Que así se ausenta Dejando tan sola La hija De San Fernando Tan sola Cuando se va Dejando tan sola Dejando tan sola Música Música Cantando la lola se va por los mares Cantando la lola se va por los mares Se va por los mares Pero no murmure porque vaya sola Va con su pesar Y el mundo adelante va a recorrer Y el mundo adelante va a recorrer Te lleva a tu cante Te deja un querer Te vas de su vera con ese dolor Que entre luna y viento Colgan lo que hiciera El palo mayor Música Sevillana Chuflas Tientos Mariana Tarantas Tonal Liviana Petenera Soleare Solearilla Polo Cañas Seguirillas Martinete Carcelera Serrana Cartagenera Malagueña Granaina Todo el cante 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 De Cantote a Salvaora La Trini La Coquinera La Pastora Y el Fillo Y el Lebrijano Y Curropabla Su hermano Proita Moya Ramoncillo Tomalo El inventor del polo Silverio Chacón Manolo Torre Juanelo Manolillo Ni uno ni una Cantaora O cantao Llenando toda la lista Desde Diego El Picaor A Tomás El Papelista Ni los vivos Ni los muertos Nadie Nadie Cantó Una copla Mejor Que la Lola La Lola Esa que se va a los puertos Y la Isla La Isla Se queda sola La Lola Esa que se va a los puertos Y la Isla Esa que se va a los puertos Y la Isla Esa que se va a los puertos Siempre de camino Por tierra y por mar Y aunque entre las rosas Te sangre un espino Tu signo es cantar Que una cantaora Es solo canción Y a nadie Y a nadie le importa Si río Si llora Este corazón Cantando la Lola Se va a los puertos Cantando la Lola Se va a los puertos Y esta Lola ¿Quién será? La Lola Que así se va Se va a los puertos Se va a los puertos Y la isla La isla de San Fernando La isla de San Fernando Cuando se va Pero no murle Porque vaya sola La Lola La Lola Va con sus pesares La Lola se va Y la isla Primo de mi arma La isla se queda sola Va con sus cantares La isla se queda sola Se queda sola Cuando la Lola La Lola La Lola se va Que bonito Que bonito ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!